¿Por qué sube la cesantía? Y no solo eso, ¿de quién es la culpa de que la cesantía en Chile esté aumentando? Estamos junto al tremendo economista Víctor Salas de la Universidad de Chile. Don Víctor, gusto tenerlo nuevamente en el programa. ¿Cómo está? De la gloriosa Universidad de Chile. Exactamente. Ay, perdón, trimestre. Tremestre móvil. Muy bien. Último, límite. La gran profesora. Atención, algunos datos. Un agosto. Se esperaba que fuera un 6.6, fue finalmente un 6.7 y es la más alta desde el 2010. ¿Esas cifras están correctas, don Víctor? Sí, sí. El problema es que uno dice 6.7 y parece una cifra... ¿Aceptable o menor? Es bastante baja, digamos, en relación con todo el proceso que hemos traído de desaceleración que ha sido bastante profundo desde el... Viene del 2012, digamos, que bajo un punto del PIB, entre el 2012 y fines del 2013, pero en el 2000, en este año, digamos, se ha profundizado más y ya estamos cerca de dos puntos. Tenemos en el último trimestre un crecimiento del 1,9% del PIB. ¿Por qué ligo PIB con empleo? Porque el empleo va a depender de lo que se produzca en la economía. ¿Te fijas? Y entonces, si la gente no está produciendo y vendiendo, los empresarios, los productores, entonces no van a poder contratar o mantener la contratación. Entonces, esta es una buena cifra, digamos, desde el punto de vista de lo que nos ha estado pasando desde el punto de la economía que estamos creciendo, pero a tasas muy bajas. Y entonces se ha mantenido la tasa de desempleo. Fíjate que la tasa de desempleo del último año ha fluctuado alrededor de 6, 6, 5. En eso hemos estado. Y esta es la que se está empezando a mostrar y a escapar. Ahora que hay factores... ¿Puede seguir creciendo? ¿Puede seguir creciendo lo que queda del año? ¿Puede aumentar la tasa de desempleo? Ah, sí, claro, claro, claro. Hay dos factores aquí. Uno que es estacionalidad. Estamos hablando de junio, julio y agosto, que son los meses de invierno. Y ahí hay estacionalidad. La agricultura tiene estacionalidad y este año, a esta altura del año, no contrata tanta gente como a partir de septiembre, fin de septiembre, octubre, noviembre. Don Víctor, antes de continuar con la cifra, solo una pregunta. De las críticas que se hace respecto al tema del empleo que se hizo sobre todo en el gobierno anterior, y que este gobierno también se ha encargado de reafirmar la calidad del empleo, el tipo de empleo que hay. Porque una cosa es que, claro, puede haber un desempleo bajo, pero el tipo de empleo no es muy bueno. ¿Cómo lo calificaría usted? Mira, normalmente uno usa el concepto de si lo que está creciendo es el empleo asalariado con contrato y o el por cuenta propia. El por cuenta propia es gente que está desocupada y que hace alguna cosa que le permite tener un ingreso. Para parar la olla, claro. Claro, para mantenerse. Es como pagarse su propio sueldo, pero en realidad en el momento que pueda, digamos, se cambia un empleo asalariado. Y eso, curiosamente, en este periodo ha estado creciendo a la misma velocidad casi. O sea, no hay una discriminación ahí. Usted no dice que esta cifra igual es buena, pero resulta que... Es buena para la situación de la economía. Ha aumentado en un 46% la cifra de personas que tienen a alguien cesante en la familia. Entonces, el drama de la cesantía igual está en el ingreso en nuestra sociedad. Estamos hablando de 560.000 personas, con los que entran a buscar trabajo, que son como 34.000. O sea, no estamos... Fíjate que la gente que trabaja, los ocupados son 7.800.000, más o menos. Y la fuerza de trabajo es 8.300.000. Entonces, estamos hablando de esas... No estoy bajando el valor de la cifra, pero te estoy colocando el contexto nacional. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que esto baje y en Chile haya más pega? Bueno, tiene que crecer el producto. Tiene que crecer el producto. ¿Nosotros podemos hacer algo para eso? Bueno, lo que está haciendo y acaba de hacer, digamos, de anunciar la presidenta, es que el presupuesto el próximo año va a crecer en un 9,8%, digamos. Con énfasis en inversión, pero eso estamos hablando de inversión en infraestructura, en equipamiento. Y eso da pega. Claro, porque multiplica mucho. La construcción es muy multiplicativa porque empieza a demandar muchos bienes que hay que incorporar a cualquier edificio, mano de obra, y eso significa que el resto de los productores empiezan a sentir que le demandan. Pero eso no puede pasar, perdón, y eso no puede provocar que, como decía Eduardo, respecto a la cifra de la cantidad de cesantes por familia que ha aumentado, en fin, no puede provocar que justamente el salario sea menor, o sea, baje un poquito con tal de... Oye, prefiero tener un pitutito, un pololito, una peguita... Es probable. Pero, aunque me paguen menos, pero eso también, de alguna manera, precariza el mercado laboral. Pero, ¿saben lo que va a pasar? Es muy simple. En la medida que la construcción vuelva a dinamizarse, vamos a tener las situaciones que teníamos hace medio año. ¿Y cuándo se va a producir eso, don Victor? Yo diría que de aquí a fin de año hay que esperar una reacción. Hay varios factores aquí, no hay uno solo. Hay un factor que son las expectativas. Y los empresarios funcionan con expectativas. Los consumidores funcionan con expectativas. Todos tenemos expectativas de cómo se va a morir los trabajadores. Y yo tengo que buscar pega, digamos, ¿no es cierto? Digo, hoy día me doy cuenta de que no tengo tantas dificultades para encontrar pega con estas cifras, digamos, con estos porcentajes de desempleo. Y entonces, claro, todavía no. Pero las expectativas están bajas. La gente no tiene mucho confianza en la economía. Por eso te digo, en la medida que las expectativas... Pero las expectativas pueden cambiar. No son manipulables así directamente, pero tú puedes generar mensajes. Y un mensaje que yo entiendo que... Dos mensajes de política económica. Uno, de política monetaria, que el Banco Central... La tasa de interés. ...estado bajando la tasa de política monetaria, que permite que baje la tasa de interés. No ha bajado mucho, porque a los bancos no les gusta bajar la tasa de interés. Claro, ganan menos. Pero... Obvio. Claro, un poco menos. ¿Parte el negocio? Pero sí, ¿sabes lo que ha provocado? Es que hay más liquidez en la economía. Entonces, te pueden prestar a la misma tasa de interés, pero te pueden prestar más. A los que quieren hacer operación, al fin. Que quieren comprarse una casa, quizás. Comprar casas, en fin. Eso no ha cambiado. ¿Ahora es un buen momento para comprar casas? Yo diría que, claro, si tú tienes relativamente seguro tu renta... Es que por eso te digo que cuando se sufre, el desempleo, uno empieza a tener susto. En la economía siempre hay incertidumbre. Ese es un factor... No es una ciencia exacta. No. Y la realidad económica es de incertidumbre. Yo siempre le digo a mis alumnos, oye, mira, el rol del empresario es el riesgo. Un empresario que llora, que le den seguridad, no es empresario. Quiere ser funcionario, más bien. Entonces, ese es su desafío. Conseguir de que se produzca y se genere actividad productiva es donde él va a ganar, desde luego. Pero tiene que correr los riesgos. Ahora, todos somos... Vivimos en la incertidumbre. Lo que hay que hacer es manejar un estado de incertidumbre que sea aceptable para todos. Pero por eso te digo, esta incertidumbre, al final de año, se ve las expectativas. Dicen que podría mejorar esta situación en la economía en nuestro país. Así es, así es. Sí, una incertidumbre fuerte en lo que se provocó con la reforma tributaria. Claro. Pero el 2015, entonces, sería un año mejor que este. Hay otras situaciones que son reales. Uno ve cifras, por ejemplo, de la economía. ¿No es cierto? Dice, mire, la inversión bajó y hay muchos proyectos que se bajaron. La Sofofa nos entrega un informe del 2014. La Sociedad Fomento Fabril. 74 mil millones, digamos. ¿Y qué es lo que ve uno? 44 mil millones son proyectos de minería y de energía.